¿Habías escuchado hablar de los gases nobles? Los elementos del grupo 18 se caracterizan por tener completa su capa de valencia, por tanto tienen 8 electrones en esta capa, excepto el helio que tiene 2. Son 6 gases, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Se les llama nobles debido a que son poco reactivos. Son monatómicos a diferencia del nitrógeno, el hidrógeno o el oxígeno que son diatómicos, y cuando se excitan emiten fluorescencia. El helio es mucho más ligero que el aire y por tanto se utiliza en globos y dirigibles. El neón se utiliza en tubos luminosos para rótulos publicitarios. El argón se utiliza mucho en soldadura debido a que proporciona una atmósfera inerte, y así evita que los materiales al estar muy calientes se oxiden en contacto con la atmósfera. El criptón y el xenón se utilizan para flashes fotográficos. Y por último el radón que es un gas radiactivo procedente del radio, y de ahí su nombre. Este elemento se puede encontrar en minas. Espero te haya sido de ayuda este video. Si te gustó dale like y comparte con tus amigos que necesitan ayuda. También te invito a que me sigas en mis redes sociales y a que te suscribas a este canal. Bye. Chau. 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 Chau.